bueno bien hola 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 amigas y amigas de IOTOPES estamos en un nuevo vídeo para el canal después les voy a contar las novedades que tenemos para este vídeo tenemos algo nuevo pero vamos a entrar en detalle después cuando estemos en otro vídeo mucho mejor que quiero ver si se puede hacer después bien en esta ocasión 100% lucha el día que se descontroló al inicio de los playoff comencemos a ver qué había pasado acá no recuerdo el video y la decisión hoy comienzan los playoff de 100% lucha a todo nada a matar o morir se va a poner espectacular esto y ahí están viendo ustedes a los 16 clasificados por el todo o por la nada el que gana queda y sigue el que pierde a casa señores y señores comienza ya mismo por teléfono 100% lucha o 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 ¡Ya no quieren a uno! ¡Esto tenía que empezar de manera profesional! ¡Mérico! ¡Ya no! ¡Mérico! ¡Ya no quieren a uno! ¡Se repudrió! ¡Mucho! ¡Repiola! ¡Tiene que ser una fiesta! ¡Esto tenía que ser una fiesta! ¡Y lo han arruinado todo desde el principio! ¡Camicia! ¡Camicia para Mignoni! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mérico! ¡Sube la camicia para Mignoni! ¡Por favor! ¡Volvamos al orden señores! ¡Tranquilos! ¡Volvamos al orden! ¡Ay! ¡Qué Dios! ¡Qué pasó por favor! ¡Por favor Leo! ¡No subas al ring! ¡Si no hay orden en el ring! ¡No podemos empezar! ¡Al pena! ¡Al pena! ¡Al hospital! ¡Por favor! ¡Señor Graffi! ¡Al hospital Pechelle! ¡Por favor Pechelle! ¡El que no se comporte como es debido! ¡Sáquelo del campeonato señor! ¡Así no se puede empezar señores! ¡Ordel! ¡Uno de los miembros del jurado está mal! ¡A mí sería la mujer de Mignoni! ¡Por favor señor! ¡Tranquilidad público por favor! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Mignoni se descompensó y como dijeron bueno este se descompienza vamos a armar un quilombito ahí entre Murphy y Doxon como para zafar de la descompensación y vamos a decir que lo vamos a decir que lo vamos a decir que lo que lo empujaron ¿no? ¡Para mí que pasó eso! ¡Para mí que pasó eso! ¡Pero bueno! ¡Quiero la vuelta! No recuerdo quiénes eran los... los clasificados vamos a seguir ¡Por favor! ¡Pero de Murphy y Doxon sí! ¡Es verdad! ¡Ahí estaba! Voy a subir, Unil. Voy a subir. Cuidado, Leo. Lo de Marfil, Jackson, es así. Por favor, muchachos. McFloy, take it easy. Por favor. Por favor, muchachos. A sus lugares. A sus lugares. A sus lugares, por favor. Cada uno donde estaban, por favor. Por favor. Bien. Ahora sí. Bienvenidos al show de la lucha profesional. ¡Bien! Señores. Después de este atercado inicial, en este clima tenso de playoff, estamos listos para comenzar. Ahora sí. Quietos, tranquilos todos. Están expectantes los luchadores. Por favor, les pido que mantengan la cordura. Está todo listo. Hoy comienzan los playoff. Por TNB, como decíamos, el que gana queda y sigue. El que pierde se va a su casa. 16. Los mejores clasificados. Más de la mitad de los luchadores quedaron afuera. Los mejores luchadores del mundo. Los más potentes. Y hoy van a ver ustedes, a partir de hoy, en un mes, tendremos a un nuevo campeón. El último campeón defensor del título, Vicente Biloni. Con el cinturón de campeones y la mancuerna dorada. Y ahora está en juego el cinturón y el diamante Orozco. Señores, todo listo para comenzar. Y meternos en información. El aplauso. La ovación para la dupla olímpica. ¡Uni, príncipe! ¡Ahora! Muchísimas gracias, muchas gracias, Leo. Bienvenidos todos al Estudio Estadio de TNB. Bienvenidos en sus casas. Cuanta emoción. Comenzaron los play-offs. Empezaron con un atercado. Pero no sabemos cómo va a terminar. Sí que hay 16 clasificados. Sí que a partir de hoy empiezan a quedar afuera aquellos que van perdiendo. Algunos abandonaron Mario Morán. Algunos se lesionaron. Rulo Verde, Brian Sánchez, Manolo Murrieta. Otros quedaron afuera. Pero los 16 mejores están arriba del cuadrilátero. Los 16 mejores triven esta vez el campeonato de 100% lucha, Waldo. ¿Cuál no me olvidó la final de que se fueron tres? ¡Esto es la hora de la verdad! ¡Esto es la hora de la verdad! 16 en el ring. Hoy luchan ocho. Cuatro clasifican y cuatro se van. Los otros ocho en la fecha restante. Habrá cuatro adentro. Quedarán cuatro afuera. El mundo se pregunta. ¿Retiene a Bilón y el síntome campeón? Y puede ser. ¿El ciclo de campeones? Puede ser. En el ciclo 2007 tendrá un nuevo campeón. Estas son las preguntas. Montero, el ring es suyo. No olviden comentar, compartir. Comienza lo mejor el batallado durante meses en este segundo torneo de lucha profesional. Para conocer quiénes eran los 16 que llegaban a los play-offs. Y comenzamos por el décimo sexto presentación para todos ustedes. Estás como el Lucky Luzer. Aba. El último que por lesiones y demás fue el último que por decantación llevó a esta posición. A la décimo sexta, señores y señores, el bambino y el velo ragazzo desde Italia. El número 16, Fabrizio del Mónico. A pesar de obtener un solo punto, Fabrizio del Mónico. ¡Belón, Luzer! ¡Belón, Luzer! Es el tapado del torneo. ¡Belón! El décimo quinto, el caballero medieval. El que tiene la máscara plateada con ustedes, directamente desde Inglaterra. ¡S금! ¡S금! ¡Piter López! Es el factor libre del taxista Jorge Torres. Y está aquí en los play-offs Tuvo suerte también Muchos lesionados, muchos abandonos En el puesto número 14 de los play-offs con ustedes RON DOXON Al entender el campeonato para Doxon Se llama la eliminación de Murphy Viene de Australia Directamente desde Sydney Pongo los deditos así para recibir Al Jhonny, Jhonny, Jhonny 8 puntos para el australiano Sigue ascendiendo y cada vez tiene más adaptos Directamente desde Estados Unidos Ladies and gentlemen From New York City Please welcome Hit, hop, hop, hop El vio y orquino lleva 10 puntos Que coleccionó a lo largo de muchas luchas Considerado el luchador más veloz del certamen El décimo primero El hombre serpiente El oriundo de Chicago El aplauso del público en 100% de lucha Para Ophidio Otro americano con 10 puntos Ophidio se empata Agímame La cagada se te agarró una pinta La bombida bífida puede estallar en finales Es solo eso Por eso dice El día que se descontroló Se descontroló El inicio de los play-offs En el puesto número 10 El hombre perro Rottweiler Una dieta muy especial Lo transforma en nombre imparable En el puesto número 9 El más habilidoso El de mayor agilidad y habilidad Señoras y señores Directamente Es el mamás En el puesto número 8 De estos play-offs Llega El gigante Miserero El rey de la burla Por ustedes Por El El Ciccoli Con 16 puntos Entre los más encubrados Ahí está burlándose De la gente Señor Real embajador Deportivo De tiempos Violento En el puesto número 7 El deserctor El hombre que abandonó su batallón Llega Llegamente De Utah A mis espaldas El deserctor Ophidio 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 28 puntos Para el teniente Murphy Sigue sumando Quiere el campeonato Desea volver a su tierra El puesto número 6 De los play-offs Es para el amigo de los leones Directamente de África Musambe 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 30 puntos Para Musambe Y muchos lo ven Como el candidato A título Oh Mira Áfricano duerme África Es bel milagro La masa Y nos vamos al puesto número 5 Lamentablemente Tengo que presentarlo Estoy hablando Desde la pollera escocesa Con ustedes El escocés Mock En el puesto número 4 Llega Directamente de Brasil Oveido Capoeira Con ustedes Y nos vamos al puesto número 5 37 puntos para Dorival Y esa fuerza Esa potencia en las piernas Su técnica Es la alegría De su trabajo Parece dicho El propósito Directamente de Keves Canadá Con ustedes A un imparable Goruta Jones El tercero Que encabeza la tabla Ahí está Goruta 41 puntos Para el canadiense Otro firme candidato A suceder a Vicente Miloni Último momento Los casinos de Las Vegas Dan a Goruta Jones Como favorito en el certamen Ay Dios mío Y hasta acá hemos llegado Pareciera hecho propósito Pero los play-offs Y los grandes luchadores Siempre llegan hasta el final Y esto no es casualidad En el puesto número 2 Aquí están Reviviendo la final del año pasado El auténtico y genuino campeón De 100% lucha Vicente Con el puesto número 2 El Romero Vicente Piloni Algo le dijo La hija En el campeonato anterior La masa lo superó En la última fecha Piloni fue superado por la masa Piloni hoy está en el segundo puesto De los play-offs Y quiere retener su título Piloni es el campeón Y los campeones no se discuten Se respetan O tampoco se discuten Las posiciones de un campeonato Y el puntero El número 1 absoluto De este segundo certamen De 100% lucha Por la pantalla de TNF Es el gigante costarricense Merecidísimo Número 1 de estos play-offs Ahí está Directamente es de Costa Rica En el mascarado de negro El 1 ¡Guau! ¡Guau! 48 puntos Para el número 1 La masa El número 1 El que siempre buscó El que siempre ansió Está al tercero Las apuestas En los Estados Unidos Segundo de Inglaterra ¿Por qué estaba al tercero, no? Pero bueno, nada Como les dije ya No olviden comentar, compartir Darle like Suscribirse Y activar la campanita Y seguirme en mi canal Secundario De Gameplays Que seguramente traiga Una nueva sorpresita Dicho esto Sigamos Cierra la masa Dime para el título Para él el título es Vida O muerte Montero Mientras la masa Se retina No quiero preguntar Al público Estamos viendo Por favor Mostrame la caja blindada No van a pelear El diamante Orozco El preciado trofeo El que está en disputa En un mes Sabremos No va a pelear nadie Sabremos Si se lo lleva la masa O quizás Boruta Jones O sorprenda Delmonico O algún otro El cinturón De campeón De campeones El que acredita Como luchador A nivel internacional Así que yo La voy a ir Finlando Ahora sí Momento de que comience La acción Nos vemos En un próximo Video Adiós Después voy a intentar Probar Algo Pero bueno Eso lo va a hacer Esto va a hacer Después Tiene un pequeño razon La mitad de la pantalla Pero bueno No importa Espero que no se vea Dicho de todo esto Nos vemos En un próximo Video